¿Cuántas empresas están participando del área de las firmas proveedoras de tecnologías de procesamiento y envasado? Sí, esta es una misión que tiene tres componentes. Uno de ellos es la rueda de negocios. El día de mañana son 11 empresas americanas y mexicanas que vienen en la búsqueda de lograr mayor acercamiento comercial y tecnológico con la industria usuaria colombiana. De manera que vamos a tener mañana ruedas de negocios y el miércoles visitas técnicas a diversas plantas de usuarios. Perfecto. ¿Qué industrias están participando acá? Están participando Alpina, está participando Gaseosa Luz, Productos Manitoba, Familia, Harinera del Valle, Col Café, Koala. Bueno, entre algunas se me escapan, pero básicamente ese tipo de empresas que están buscando nuevas tecnologías y encontraron que era un momento oportuno de conocer de primera mano de los empresarios que fabrican estas tecnologías, qué pueden hacer ellos para mejorar su competitividad. Como directora de Andina Paqui, experta en la cadena de valor de empaques, ¿qué opina de la industria colombiana del envase? Pues cada día mejor, cada día tenemos menos que envidiar. Somos un país ya con exportaciones muy fuertes, tanto en envases y materiales como en maquinaria de empaques. De manera que yo creo que vamos creciendo, somos para mí el país de la región andina más importante en este sector. Así lo hemos demostrado en todos los eventos de Andina Paqui, eventos como lo que organiza PMMI en esta oportunidad. De manera que estamos, yo creo que también, si no a la vanguardia, ahí detrásito. Muchas gracias Patricia por esta entrevista. Gracias. Nosotros llevamos ya más de cinco años participando y atendiendo de una manera agresiva y especial el mercado colombiano. Con esto quiero decir que buscamos tener la mayor presencia posible sin descuidar a nuestros clientes en esta región. Por lo tanto, este evento para nosotros representa una congruencia con esa actividad o esa campaña que llevamos ya de varios años. Fue una oportunidad más de estar en contacto con nuestros clientes. Bueno, en primer lugar, reafirma nuestra presencia con múltiples clientes de talla internacional en Colombia. Dos, crea nuevas oportunidades de negocio con clientes que no teníamos nosotros todavía contacto e inclusive con algunos posibles agentes nuevos para contacto para negocios aquí en Colombia. Venimos con la expectativa de ver nuevas tecnologías que podamos implementar dentro de nuestros procesos y de esa forma podamos aumentar la eficiencia en planta. De acuerdo a las necesidades que tenemos en planta, sí encontramos opciones que podemos implementar dentro de nuestra compañía. Hay versatilidad entre ellas. Vemos que podemos llegar a concretar algo. Estamos muy interesados en adquirir este tipo de tecnologías que seguramente nos van a ayudar a complementar nuestra producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!